Bien, estamos aquí con el presidente de la Liga de la LNB, Antonio Miguel. Antonio, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Ya a la puerta de la esquina, en la vuelta de la esquina, lo que va a ser nuestro torneo. Ya el primer juego del próximo 4 de septiembre. Y hoy, dándole gracias a Dios, podiendo dar los detalles de lo que ese torneo va a ser, una nueva modalidad con seis equipos. Creo que se torna un poquito interesante este sistema de competencia, donde cada equipo va a buscar su clasificación, a lo mejor de los mejores cuatro equipos clasificarían. ¿Cómo usted ve la Liga a nivel de público, publicidad, a nivel de entusiasmo, a nivel general? Hay una gran expectativa, producto de la incertidumbre que existía, si iba o no iba la LNB con el cambio de fecha. Pero sí, hay una gran expectativa, hay un gran interés. Tenemos mucha comunicación, el feedback ha sido muy bueno. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que el fanático está esperando el 4 de septiembre para ver su Liga. Menos equipo, por asuntos ya explicados anteriormente. ¿En qué usted cree que beneficia o perjudica esto la Liga? Bueno, perjudica el que nos cree un poquito de inestabilidad con relación a lo que tenemos. Nos beneficia, seis equipos, todos contra todos. Aumenta la capacidad de competencia, porque los jugadores de dos equipos, donde hay muy buen material, se han diseminado en los demás equipos. Y yo creo que eso aumenta la calidad. El año pasado, con los siete equipos, aumentó el nivel de competencia. Y fue un torneo muy reñido. Y ahora con seis, yo creo que sí. Pero realmente nosotros somos una Liga con ocho equipos. Y ahí tenemos que volver y crear, fortalecer esa estructura. A nivel de refuerzos, ¿cómo usted puede valorar la calidad que va a ofrecer ahora, según lo que usted tiene entendido, los equipos? Sí, siempre. Nosotros como Liga, los equipos, los gerentes hacen su trabajo. Los refuerzos de aquí son refuerzos de élite. Todos los refuerzos que vienen aquí vienen a hacer un gran trabajo. Y de hecho, es tan bueno el trabajo en la LNB, que muchos de estos refuerzos se quedan reforzando en los torneos superiores de aquí de la República Dominicana. Entonces ya por último, una palabra de exhortación a ese público para que se integre ahora de cara al torneo que inicia hoy en septiembre. Que son primordial para nosotros. Lo necesitamos a ellos. Necesitamos esa asistencia del fanático en la LNB. Y que no pierdan la oportunidad de ver un gran espectáculo de baloncesto. Muchas gracias.